Música Pero buenas noches. El pronóstico del tiempo para esta semana es... Ah, buenas la tuve. Puta, no sé bien para que llegas a cortarme a ella. Oye, pero está ahí obligado a editar lo que yo diga, así como... Hay... William Tal. Sí, vamos a ponerlo... Y aquí hay Sofía. Sí, mira, Chama. Ya, no. Ya, eh... Pelayo. Ya, bueno. Hola, buenas. Aprende. Para esta semana se vienen muchos carretes donde estos cabros van a querer que te quedes muy champriado. Para eso, por todo San Joaquín, van a ver distintos puntos de venta de entrada. Compra. Es tu oportunidad de curarte, pasarlo bien y pasar el resto del semestre convenciendo a tus compañeros de que no eres tan de tona. Podrán comprar en estos lugares, por acá, con distintos carretes que se informarán más adelante. Y este jueves tendremos un capítulo con Aldo explicando de qué es cada carrete. Y eso, que descanse. Estudien. No. No. Gracias por ver el video.